El hipopótamo es el tercer mamífero más grande del mundo, después de los elefantes y los rinocerontes blancos. Son apodados caballos de río. Esto se debe a que los hipopótamos pueden contener la respiración durante un promedio de 5 minutos, tiempo suficiente para caminar por el lecho de un lago o río. Aunque no se considera nocturno, la mayoría de las actividades de los hipopótamos tienen lugar durante la noche. Viviendo en el África subsahariana, donde los rayos ultravioletas son increíblemente fuertes, los hipopótamos han adaptado la capacidad de producir un líquido aceitoso rojo que actúa como un protector solar natural. Salen de las aguas cerca del anochecer y regresan por la mañana. Los hipopótamos pueden identificar quién ha estado en su ubicación oliendo su estiércol. Usan áreas al aire libre, donde van al baño repetidamente, y usan estos espacios para averiguar quién ha estado allí y si se consideran amigos o enemigos. Los hipopótamos son animales extremadamente territoriales y ocasionalmente matarán antílopes y búfalos. E incluso los leones si invaden su territorio, el hipopótamo te atacará. Cuando un hipopótamo encuentra un león frente a él, por lo general va tras el felino con la intención de matarlo. La mayoría de las veces el león logra escapar, pero en las ocasiones en que estos ataques son certeros, el león queda semamente herido. Si el hipopótamo atacó al león en tierra, las posibilidades de que el león escape son grandes, pero si el ataque fue en el agua, el león podría terminar el día muy herido o incluso muerto. Pero los registros de hipopótamos que matan a un león son raros. Por lo tanto, para un león, hay poco cuidado. Especialmente cuando se trata de un peso pesado.